Hola, soy Rebeca Major y soy parte del equipo de más de 75 científicos de Nuskin. Estoy emocionada de hablarles sobre G3. G3 es un jugo rico en nutrientes que contiene cuatro super frutas. Fruta Gak, piña siberiana, lisium chino y fruto de sili. De hecho, de ahí viene su nombre, G3 por Gak más otras tres frutas. Al seleccionar super frutas de G3, nos aseguramos de que fueran ricas en nutrientes, antioxidantes, seguridad, historia y exclusividad. Gak es una fruta originaria del sur de Asia, en especial de Vietnam. Es como una calabaza, con una corteza exterior gruesa llena de semillas y una pulpa roja en su interior. Esta pulpa es lo que usamos para el G3. Durante mucho tiempo, ha sido valorada por los pueblos indígenas del sur de Asia por sus beneficios para la salud ocular e inmunológica. Gak es rica en carotenoides, especialmente licopeno, betacaroteno, que son los que dan a la fruta Gak y también al G3 el color rojo intenso. De hecho, ¿sabías que Gak tiene un contenido de licopeno 70 veces mayor que un tomate y 10 veces más betacaroteno que una zanahoria? Pero lo que realmente hace que esta fruta sea única es que brinda estos carotenoides en una matriz de ácidos grasos, lo que permite una absorción y transporte más eficiente de estos. Esta matriz de carotenoides y ácidos grasos se llama lipocaroteno y mejora la biodisponibilidad de estos. Los estudios demuestran un 40% de aumento en la absorción del betacaroteno de la fruta Gak en comparación con el betacaroteno sintético. Y esa es otra de las razones por las que G3 es único. No le adicionamos carotenoides sintéticos. Se producen de manera natural en las frutas. Y junto con los otros nutrientes de G3, como la vitamina C, proporcionan una protección antioxidante mientras apoyan la función inmunológica saludable. G3 también ayuda a la salud de la piel y los ojos, así como a la salud de la próstata. Lo increíble de esto es que puedes medir y ver tu progreso con el escáner biofotónico de PharmaNex. Puedes ver una mejoría en tu puntuación después de solo dos semanas. G3 es ideal para niños y adultos que necesitan aumentar sus porciones de frutas y verduras, personas que con frecuencia están expuestos al daño de los radicales libres o que están interesados en aumentar su red de defensa antioxidante. Tiene un sabor deliciosamente dulce, pero ligeramente ácido, que pueden disfrutar diariamente toda la familia. Apoya tu sistema inmunológico con los beneficios de G3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!